Soy Brenda Graff, juego en gimnasia de esgrima de La Plata, soy jugadora de vole, soy central. Estudio en la Universidad Nacional de La Plata, estudio ingeniería civil. El estudio te da un futuro, te da otra cosa. El deporte en algún momento se termina, la carrera civil está buena, es buenísimo. Es difícil, la vida del deportista es difícil, entonces necesitas otra cosa. Es muy difícil combinar el deporte con el estudio por las exigencias que lleva en cuanto a entrenamiento, partidos, se suma al cansancio también. El ir a cursar ya es complicado porque es combinar horarios y después del estudiar, a veces estudio en el club, en mi casa, facultad, no sé, cuando puedo, en todo momento. A veces se complica, no puedo, pero se le busca la manera. Estos juegos conocía muy poco, o sea, nos contaron un montón de cosas, nos fueron mandando videos de cómo es, de los estadios, de todo, y sinceramente no tenemos noción de lo que es. Pero es como un juego olímpico, es un juego olímpico. Ya sabemos la zona, arrancamos contra Ucrania, que es el último campeón, entonces estamos viendo un poco eso, de cómo trabajarlo, de cómo entrenar, jugarles y esas cosas. Expectativas siempre hay muchas, como crecimiento personal principalmente y tener una experiencia distinta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.